¿Qué es la economía ecológica? La economía ecológica que surge a finales del siglo pasado es la confluencia de preocupaciones de ecólogos y de economistas fundamentalmente en torno a los problemas de supervivencia de la especie humana en un mundo finito, en un planeta finito. La economía ecológica se puede caracterizar por tres aspectos destacables. En primer lugar, la transdisciplinaridad, es decir, la combinación de estudios y de planteamientos que provienen de ciencias distintas y a grandes rasgos que provienen tanto de ciencias naturales como de ciencias sociales. El pluralismo metodológico, es decir, un planteamiento abierto en cuanto a los métodos de análisis a emplear en el estudio de las relaciones entre los humanos y los ecosistemas que permite, entre otras cosas, analizar los fenómenos a diversas escalas a distintos niveles de organización. Y por último, una vocación práctica de la economía ecológica de intervención, de resolución de problemas que intenta aportar soluciones y propuestas para redireccionar la relación entre la sociedad y los ecosistemas de tal manera que se superen los problemas que en estos momentos se perciben como límites y se puedan pensar en transiciones hacia sociedades postfosilistas, hacia sociedades con una economía no centrada en el crecimiento, sino en la satisfacción de necesidades y en definitiva hacia una economía distinta.